ganador nacho lcm segundo skipper tercero force cuarto el 33 no sé qué dicho ya no me acuerdo me lo recordáis luego vale me lo inventado el audio es el suyo y chicos no es culpa mía yo soy alérgico pero me sale de nuevo para que para poner mi nombre y mis apellidos soy el puto hay lo más con salpullido yo soy un pico y no me lo pueden contar estoy en el caribe y me voy a congelar hago un agujero en el suelo para acabar y acabo jugando que con un león en madagascón a mí me la suda raperos como yo no hay forma ninguna soy el pingüino plonero porque siempre tiemblo demasiado con este por culpa de su pluma el mejor calidad precio crees que renta es mejor vicio oficio y sacrificio el mejor de esta zona no es lo mismo un caviar bien hecho que pasta del mercadona porque esto es de mi ciudad ninguno de ellos pedazo de subnormal porque esto es de m nacional los pascos son los que votan en la regional muy bien es un personaje online del gta 5 no sé tú pegando brincos pero el hoy hoy día caerá en mi red como un nfp pegándose con la pared ok pero si esa bolcha debe a fumarte 20 farias o a comer cuchillas varias tú quieres varias pero esto es delictivo tú también fumas no tienes amigos a la fiesta de al lado pego a la puerta me dicen han llegado era la pulpartia a la que me habían invitado mentira me había auto invitado solo que había escuchado el ruido de verdad hoy en día me metí en la piscina que nadaría dentro de ese agua disfrutaría solo que siendo caluroso para mí estaba muy fría pero bueno lo intenté disfrute nadie me invité me dijeron hermano vas a volver es fácil si es gratis comida y beber que bien que bien 11 de 10 porque parece el prota de una peli de santiago segura porque yo soy el torrente y tú estás debajo de plumas yo soy el protagonista aunque no tengo dudas yo que tú eres la chiquita sirve una sacerdona porque le 33 porque si no somos tu hermano es que ya ni lo sé el 33 es un número que está por mi sed y es como intentar cabecearse siempre contra la pared que no tiene gemelo y tienes muslos de abajo porque yo tengo dos pollo de pollo rebozado en ajo y creo que no tienes fe tampoco ni trabajo y también tengo cara de buena persona aunque no soy bajo porque lleva un acné de una cámara de cine porque el tío es tan tonto y cree que el tío deprime yo llevo un acné de una cámara de cine porque dentro hay un tiburón de steven spielberg porque tienen más cartucheras que una vuelta al cole porque dentro hay demasiado la mierda y yo pierdo el control aunque no es la cartuchera esto es el puto rock and roll y poniendo a van der sar te vas a salvar del gol jesús el cero es del parque más que tú he bajado todas las tardes he creado allí con mi sable y desde entonces darme y darme pregunta si soy su padre si recientes este año que coño haces volver a presentarme porque para mí rendirme no es calón inalcanzable en mi vocabulario no existe no presentar hermano va a estallar en sus tranquilo sí claro le di la vuelta bien datos secundarios pase a mi nivel y ahora sí el protagonista todo cristal de fe millonario no es estar adinerado millonario no es tener todo comprado millonario es tener a mi familia al lado ok de comprarlo a todo el mundo me gusta me gusta jdr porque estás tan nervioso si no lo estoy hoy te mando para el voto siempre de que estoy nervioso pues hoy le pongo huevos me siento como iron man los nervios de acero y puedes puedo cargar tu martillo te trabaste con las preguntas eres un pardito tengo de claves no lo ves en el bordillo es lo que pasa un claves en con ronaldiño muy bien aquí rimas riman tu país claro que sí y lo arranco de raíz aquí también por favor no tiene nivel habla de mi país cuando te inviten a rapear en él ah tú solo vas y hay caché claro que no no me pagaron ni caché a toda tu carrera y de aquí la eche volando en internet mate por internet nadie te quiere aquí dentro no lo puedes entender vas muy elegante pero que delgado te has quedado men si él no te aparece un caminante de the walking dead qué te ha pasado un fotbolista sin piernas yo no las tengo tengo un problema y es tierna estoy en la final con mucha eficacia y en la papal mar me recuerda a croacia seriamente force porque adelgazaste porque me apetece retrasado sin contraste que quieres que te suelte la del viaje de tu vida porque walter te vendió metanfetamina y adelgazando te quitas defectos pues sí que me los quito no lo has visto en esto y adelgazado ahora peso menos man y desde ese momento voy yo mucho más pero no ves que eres más feo que siempre llevas esa camiseta en los eventos es un contrato primo tú no lo estás entendiendo tanto que dinero facturadas en eventos y ahora que lo ves en mí no puedes reconocerlo y eso es virtuoso y tú mi diva virtual así aquí no me motiva contigo rapear pero en esta era soy quien va a ganar tú eres el que eras pero no serás jamás entiendes así con el brillo que tengo esto si me eclipsa porque eres una mierda en fin tu cifra parece que no es como la mía hermano de cifras tu sobre y yo infravalorado porque llevas gafas hugo si nunca serás el boss porque soy el uno y tú eres el dos sabes por qué llevo gafas paquete porque soy kakashi si las bajo es para darte muerte no crees que yo humille más a teorema creo que no y si lo piensas hay un problema que eres el mayor ego que hay en esta escena tú naces con ego yo con el rap en las penas yo soy ese pájaro tú no me entiendes yo estoy volando por lo alto del estipel center es que no lo entiende yo soy como los ángeles y soy un pájaro tatuado como el christian anderson muy buena y está pensando que eres un bombero con el miedo al fuego o como un articuno que le tiene el miedo al hielo o como un egocéntrico que tiene miedo al ego o como el que tiene miedo al perdón ese consuelo como el miedo que está en el cielo y acaban el suelo como esa gente que reggaetonero pero acaban en el suelo por culpa de tener miedo a tego muy bien cuál es mi historia vamos a contarla hoy hermano estoy en el desierto un adicto a la coca-cola en este evento y tú traes coca yo vengo sediento soy un adicto que mata no puedo llegar al desierto de verdad empiezo a ver espejismo y veo a mi mamá estoy en el desierto sediento de ganar te ha dejado las mangas en tu caja de recuerdos pues claro que no la verdad es que no lo arreglo me da igual hijo de puta yo lo hago por deporte aunque no tenga mangas igualmente te hago un corte si te corto el dedo qué opinas de almeida pienso que te piensas jodidas tras este mierda pienso que tienes ganas de que la alcaldía haga que la localía fortifique tus respuestas y es que los copo eres creo que piscis aries las caries que te salto a ti del gratis podemos jugar todo el día pero que me aburre reventar intento de emsis pero qué opinas de la situación política pienso que no tienes ego ni autocrítica pienso que la política no se estaba engañando no soy pedro sánchez soy pedro ensanchando 4 porque cuando lo hago no me valoráis tontos de mierda no tendréis de que va la esencia aigón has agotado hasta tu conciencia let's go soy el cantante de ópera me siento a eminem hoy lo siento cuando yo improviso le hago los coros a eminem tumbado miro en cielo porque canto mejor como homer simpson me voy a la suite con mis hermanos mientras con eminem metido los temas de suite soprano 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 ópera no te entendí hermano que pregunta más rara yo voy a los bares y pido algo nuevo porque vaya donde vaya hago lo que me da la gana muérdeme los dientes dime que me quieres mientras mientes porque el perro es solo perro cuando es fiel y como siempre es el mejor amigo el hombre y en mi casa me defiendes tu también tienes un perro llame el refrán a lo hecho pecho yo tengo claro lo que he hecho tengo mis virtudes y mis defectos pero sé cuáles son saco pecho y me aprovecho ellos todos hemos fallado todos hemos fallado a un hermano he estado en el lodo pero me he insinuado y ahora soy el papá me besan los sagrados yo también te la meto porque siento la luz debajo de mí hay una cara una cruz pero nunca me escapo de mí es la virtud esta voz es la virtud de siempre lo que tengo incandescente pero un cuello en frente para incarle el cliente soy un carlino caldeando el ambiente mirémonos de frente a frente porque así es como sentimos siempre este ambiente es como el principio como un ser omnipresente donde el frío de madrid que la gente me lo caliente que la gente me lo caliente que se sienta en madrid y su frenesí con el pito nada que decir yo nunca sigo el ritmo el ritmo que sigue a mí de tal palo tan astilla pero este palo en la rama muy sencilla yo soy la silla porque estoy delgaducho pero no así no te escucho tus rimas son muy sencillas de tal palo tan astilla no te piques después de esto comenta por twitter ha ganado el show no se piquen de tal palo tan astilla de tal garza tal esquivel jajajaja vale bien de tamaño lo podemos comparar no mires al jurado para convencerlos por detrás que cada loco con su tema y son tres locos de verdad muy bien lo que yo puedo hacer culero no me va a ganar si yo estoy en vivo para rapear le quito el motivo dinero llama dinero como rapper soy efectivo entiendes lo que puedo hacer con mis poderes te pregunto tú quién eres mejor eleva los niveles dinero llama dinero él me aventó papeles y no para nada es pensada para nada estabas ahí camarada mirándome la cara diciendo que digo pana y en la última de refranes sueltas otra preparada que bien para nada es pensada quien contestó a quien jajajaja por eso en este momento te mato con r como eres tanto ya como que quien contestó a quien quien ha empezado el 4x4 tendré gafas toyaco pero no me mira así que yo no soy un niñado se acabó garza empezó el 4x4 y en él te terminó mierda esta sí es contestación te enseño en bases clases de improvisación empezó fuera pues ya está afuera que mala suerte que no estás enfrentado a mí en primera no estaba explicando los márgenes de réplica estaban ajustando márgenes para que no perdieran eso es cierto no respete el margen tus líneas no respeto y claro que ya estoy fuera porque la internacional a mí me esperan cállate retrasado salirse de un margen es normal para un mexicano pasar la línea y conmigo te has pasado es el cuadernillo rubio y el tren ya se ha dado mexicano mexicano eso ya yo no quiero toda la batalla tu recurso culero así no me vas a ser el primero tú me llamas mexicano yo te llamo rapero yo llego con los ademanes manos de arriba que ya no con estas vocales mato a estos chavales las existen mal los españoles de mí se hacen refanes que me cuentan la vuelta hace lo mismo en su vida te mato con vocales a los chavales mete más relleno a las rimas que a tu barriga tiene razón el perdedor tanto relleno es la primera vez que está frente de un sujetador dice que hago lo mismo te rompo el lomo hago lo mismo para mí no eres tal para cual me está empujando lo vas a descalificar me está empujando lo vas a descalificar pero le vio su carita y me empiezo a burlar se lo está meando un personaje os voy a dar una prueba de por qué no lo he empujado pregunto he rebotado yo no soy rebotado los tres votan por mí voy a ser rebotado tú si la has cagado que nada tu acento aquí ha terminado ahora sí que garza claramente dame el primer refrán porque yo dudo que me pueda ganar de estos ninguno quieres ayuda yo te ayudo el mundo es un pañuelo mi postline un estornudo así le empiezo yo y no hay tan seguro el mundo es un pañuelo y este vato todo ha mejorado el mundo es un pañuelo que todo mundo ha agotado porque ganan batallas llorando y llorando voy a matarte porque eres extraño quieres ver como el pastor ahora te hace daño cada oveja con su pareja yo he buscado mi media naranja y resulta que es ese rebaño que te jodan porque yo te doy calor querías prenderme fuego pero te has tocado el calor por lo tanto que te calles que serás el segundón tú eres la oveja y satán es mi pastor como coño se hace cacho de imbécil y vas a ver que al fin y al cabo eres un prepotente quiere ganarme y vuelve caliente en este caso la oveja negra no es la diferente con los reflanes ya has tenido suficiente pero ahora vengo pa' clavarte el diente vas a volverte pa' México caliente para hablar con Majestic que él sabe lo que se siente oye Majestic sabes lo que se siente llegó en la venganza bienvenido a tu gente dice que él va a clavarme el diente en México un ancho nunca ha sido plato fuerte que te quede soy que gana los mexicanos quieren nachos no los mexicanos quieren rey y ya traje mi penacho yo soy un experto para el free tú no eres mucho muchacho soy mucho muchacho para ti oh yes oye no ha entendido como dice el cabrón dice skip es un detergente llegó el lavador y ahora sé que lo voy a matar al cabrón se ríe de mí pero el que ría al último ríe mejor por eso soy el joker sin tontería bajo la escalera y todo el mundo quiere que me ría el lavador me dice esta porquería si sus padres la han bautizado usando legía más vale tarde que nunca más vale el arte que olvidarte del bomba más vale congelarte tirar la tumba a olvidarte y no haberte sabido querer nunca más vale tarde aquel pronto haga que tu pronto te impida buscarte más vale que pierdas las agujas del reloj hasta que te las claves por mirarte las aspas del reloj me dicen que hasta lo que te rapeo te dicen que nunca llega tarde lo mío es rapear lo suyo caer al partenón quien lo amarte mejor tarde aquí viene la parte el papel llega hasta el vientre, cierra tu boca, abre tu mente, cierra tu tórax abier tu vientre, no lo decoras y no lo entiendes, rabotas horas con el Vicente que bien rapea este señor, si señor que bueno es da igual que explicado que derimen, pasa el puto Taino que no me timen, freestyle en la curva como Mika Hakkinen estoy matando hasta su vaker, dudo que su madre los termine dudo que su madre entienda la larda y ver como termine, dudo que mi madre entienda que parto rapper en los fiendes era cuestión de darle siempre increíble, de media frase sacarte un freestyle imposible lo que me sirve a veces no lo entiendo y tengo que decirte que has sufrido Pedro ves Eclipse y no lo entiendo porque tú ves Disney y yo cuervos negros es un vaso, yo bebo del vaso con un fraciaso, pero no soy el fracaso, pongo la sonante, voy delante pa' la aso me voy pa' la playa y me cargo a todos los payasos me quedo con los payasos, hay mucha peña que empieza a fumar y se queda pa' allá en la aso entienden lo que digo, que mi estilo es cristalino y el cristal ando descalzo mi salud no me va a molestar, voy borracho en la avenida, yo te voy a atropellar en esta tarima estoy fuera de control, activo la carta trampa, bienvenido a Yu-Gi-Oh! ¡Hey! Bienvenido por las cartas en la mesa y al primer movimiento que toques la carta está presa porque el gato solamente está si te interesa, estás cambiándote a un egipcio enfrentándote a un gato persa claro que es un delito existencial cuando hago mierda, porque enfrente del ministro rapeo pa' que me detengan pa' que se detenca el tiempo por inercia, pa' activar el tema 33 de tu conciencia ¡Yeah! Y este güey ya la cagó, como un caballero te mato con hard mode uso tus palabras y uso las mías, hago una imitación, rapeo de porquería Pues la cunidad... Yo sé que las palabras son el alma, estoy con un colega que rellena el calma, la conciencia va a golpear el karma este jambo ha demostrado que el charco tan solo es la gota de agua ¡Uf! Está viajando buscando su rumbo, en México también hay gente pulsando en el rumbo está intentando cambiar pa' encontrarte del impulso, carza, palabras sueltas, sueltas recursos Y eso es de respeto, no como en mi gueto, porque si anuncian formato, se sacan un libreto ¡Este cabrón, si domina en alfabeto, eso te vuelve en un freestyler completo! ¡Oh, yeah! De verdad, de verdad, es neta, es de los mejores de todo el planeta, porque no has ganado la Red Bull El free necesita menos formato y más como tú ¡Oh, yeah! De verdad, men, eso te lo digo yo demasiado bien Garza, nunca le, y él es muy culto, se ve que él es 33 Y la batalla nunca pierde, es asombroso, no sabe la gente Es un crack Última Es muy inteligente, mejor vamos a fumar pa' acabar con el alma verde ¡Uh, qué grande Garza! Te hablo a las mujeres por Instagram y no contestan Me dices, tu freestyle apesta Mis compis, dinero no me prestan Y mi papá tiene toda la vida de fiesta El güey se largó, se pasó de cabrón Te tengo mucha admiración, porque a pesar de estar gordo, estás más flaco que yo ¡Ah, ah, 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 ah! Muy bien Mi defecto es no saber valorarme, no dejar acabar el patrón del otro participante Tener que mirar en el espejo y sentirme importante ¡Yeah! A mi madre siempre la disfruto y por eso te dedico parte en este minuto Porque he sido malo en los momentos absolutos Pero de este carbón, cabrón, salió un diamante bruto ¡Uh! ¡Eso es sencillo! En los momentos donde estaba en el pasillo ¡Ja! Tuve que entender cómo coger ese cuchillo Matar al monstruo de dentro y poder relucir mi brillo ¡Ay, mi madre! Porque supe bastarme Aunque no sabía cuánto hacer para hacer tarde ¡Ja! Por todos momentos hago que no aprovecharte Y este por tus putos huevos que si sales adelante ¡Uh! Precioso, ¿eh? Claro que no puede ver la derrota Un incompetente de mierda no me va a joder y mi copa ¡Uh! Yo me la llevo aunque te topas tienes trepas Al garza la utilizo como mascota Pero llego yo, te disparo con la bazooka ¡Bum! ¡Bum! Le dejo la cara de rota Este güey es mi mascota Que no te jodo la copa Al bartender le pido otra ¡Uh! ¡Le pido otra! Sin embargo, cuando empiezas, no te tropiezas A que santo le rezas Al reuto no, no hay entereza El reuto es boss, pero en su cabeza Porque aquí está el boss Yo os lo enseño en cada pieza Ves cómo se rapea Y ves cómo se enlaza Te hablaba de mí Hablaba de skipper y garza ¿Entiendes lo que hay? No lo vine a definir Los puntos sobre el asís Y el reuto se va pa' casa ¡Oh! ¡Muy bien, muy bien! Pedro, ¿qué coño estás haciendo? Llevas más años que las piedras en esto y que el cemento No te concentras, porque es tu rendimiento No se pasa que estos mierdas te rían dos chistes sueltos Tienes que adaptarte, tienes que darle Déjate de chorradas Ya que es un chorrada sobre un sample Se la metan por el culo si están delante Pero ¿por qué me alulo? Soy Articuno y puedo congelarme En mi cabeza ya ni... Eso es lo que quería decir Desgraciadamente me tengo que tirar en el beat Skipper, ¿por qué eres tan malo para el free? Odio al mundo, pero me odio más a mí ¡Ay! Por no ser tan grande Por no ser bueno Ni como participante Hasta en mi minuto Sin querer fui a tirarle Soy tan malo Que no soy bueno Ni pa' halagarle ¡Oh! Let's go ¡Ey! Esta base no me jodas Ahí le ponen esta base a Mister Ego Este chaval está talao, eh Este chaval está talao, dice He hecho la broma, he hecho la broma Venga Venga Venga, se me cae un ojo, hermano Me acabo de tomar tres ginebras ¿Dónde va la vida? Venga, hombre Se me cae un ojo Me acabo de tomar tres ginebras Pero sin vergüenza y no puede venir ¡Qué hijoputa! Uno, let's go Flo Que me saco del bolsillo ¡Ah! Han visto tiran globillos, bro Porque tiran globillos Voy al Tiffany Y el globo es el que me pido Ey, yo La gente han visto como flipo No pueden competir conmigo Han visto Estilo Estaba el gata y el skipper en mi equipo Y ellos están ganando Porque yo no participo Ok Le quiero a mis mexicanos Ellos saben pinches weys Que son como mi puto hermano ¡Ay! No pasa nada, la clavamos Me han traído gratis Y yo sigo insultando al arcano Ey, ey Que la liamos No me tiro de cabeza Porque hago un cráter Sin usar las manos ¡Ah! Hidrovisando Tú dale hermano Es tu novia O la portera en bala en mano Oye que... Soy el mejor Mi niño mexicano Es explicarle cómo se hace A este público español What up? ¡Que os follen un rato! ¡Oye! Que os follen un rato A chuparla Tiran otra por aquí, ¿no? Una corta Va que saluda dos veces, eh Me tiro una corta Me tiro una corta Me tiro una corta El día que embaraza Mi mujer fijo que aborta No pasa nada No pasa nada Una corta Me va a cantar una capela guapo Y voy a decir que es del porta ¿Cómo es? Espabila ¡Ay, mi madre! El globo no llega Para el globo el que se pilla a mis colegas Y me la pela Me he metido un balongástico acostrado 3.000 pelas ¿Se puede acabar? ¿O qué, manín? No pasa nada y es lo fácil Nunca he visto a un en sí tan ágil Y un en sí que gane tanto dinero como yo Y te lo rapeto gratis ¡Ojo garza! ¡Ojo garza! ¡Ojo garza! ¡Ya lo damos en 3! Yo Inicia siempre el perreo en directo Para hacer esto yo estoy electo Gente, un mensaje en directo Oye, Marquesita, así se baila el efecto Enamorado de ti Ester expósito Yo te lo tenía que decir ¿Para qué me das el nick? Esto pasa si a mí Tú me permites fluir Como soy el favoritito del camino Mi, 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 no quito Todo se hace ver Que yo estoy loquito En este perreo ya lo puse de perrito Para afuera, si supieras Así me deslizo Y... Vine a romper el piso ¡Última! Es la última que pa-pa-pa-sa Garza-ra-ra-ra-ra-raza ¿Cómo está la casa? Cancelo Daddy Jackie Pero llegó el Garza ¡Sí! ¡Pole Daddy Garza! Daddy Garza Me lo bailo Me lo bailo Que hasta Miami Ya se lo sabían Los buenos y hasta los canis Ya se lo sabían En casa y hasta su papi Él se siente un yankee Pues yo soy su daddy ¡Ay! Este va sin consuelo La meto muy duro Por eso le doy pa-nuelos Le mando para el cielo Le mando para el cielo Él no puede perrear No llegaría hasta el suelo Hasta el suelo Hasta el piso Como grande Como granizo Yo soy bueno Y sé que se hizo Me siento un ovni Por como aterrizo Aterrizo por esa Yo le gano Y no hay contraste Ya lo traje aquí Y ya lo bailaste Me vengo mis amigos Ya comenzó el after No vamos y se sabía La habitación La vi razón No puede ganarme En esta ocasión Me vi campeón Y lo logró Por eso voy primero En vez de mejor Aquí lo sonamos con todo ¡Let's go! No la partimos acá solos ¡Let's go! Hermano, me la decoro Por eso esta noche Me voy a llevar el oro ¡Let's go! Mírame a mí Este vato Está mirando su tweet Oye, hermano Tómame una foto a mí Con el nuevo campeón Que tendrá Madrid Así fácilmente Me la llevo con esta gente Ah No se da rimas puente Me llevo con esto exigente Como Vicente Fernández Todos me lo dicen Primero el rey de reyes A.K.A. Skipper ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Este Kiki Kipe, esto es muy, muy sucio Sin ningún anuncio, es normal que este yo lo extirme ¿Qué dijo este güey? A.K.A. el rey de reyes Skipper ¡Skipper! Si Garza no lo permite Así se entona bien cuando llego yo Esto no me pasó G-A-L-Z-A-L-E Va a ganar este payaso E-M-A-T-R-I-D Por eso yo sí que lo arraso R-A-P, ni Perú Tiene estos minutazos No soy el Jace Yo sueno Fresh Y sabemos que en este momento Mi rima está de 10 Como yo estoy gardito No gordito güey Ese es el tema Si no cuidas tu salud, ese no es nuestro problema Aparte Les tira lagos Para volverse más exigente Ustedes son un público deprimera Y él un rival deprimente Ese verso No fue improvisado No estuvo insano Yo soy un rival deprimente Y lo suyo fue De primera mano Mister Ego Ahorita te subiste Y rapeaste Bien cool Dices que no me cuido Ahorita en el after Le voy a decir ¡Salud! Es que de hacer buen freestyle No es capaz Y de primera mano Este dealer sabe que ya le rompí el as Barras Directas desde Monterrey En el extreme le salió gaga Pues lo dejé con Poker Face ¡Oh no! ¿Quién tiene más suscriptores? ¿Pero quién tiene más campeonatos Entre los mejores? Garza No activimos errores Así que espero que te vayas Y que no llores Este rapero ya Va a tirar la toalla Que soy el canalla Que su cuerpo ya se lo halla Habla de trofeos en las batallas Él tiene más Pero ninguno Ganado en España Ninguno Ganado en España Pues gracias güey Hoy voy a cumplir la hazaña Yo el trofeo Tú la medalla Yo su respeto Él ni las batallas 1, 2, 3, 2, 1 Skipper Y Skipper Se corona Como campeón nacional De batalla De maestros gold En España Skipper nos puede hacer Ganar una internacional Amigos Así que Ese día seremos más mexicanos Que nunca Skipper será más español Que nunca Ahora sí que es el shooting mexicano ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!